Hoy hacemos guacamole casero. ¿Me acompañas? Voy a enseñaros paso a paso cómo hago yo el guacamole casero. Mirad, es muy fácil, voy a utilizar medio tomate, media cebolleta y medio limón y dos aguacates muy maduros que tenía ya por la cocina. Esto es una forma también de hacer una receta de aprovechamiento puesto que estos guacamoles ya están pichí pichí para comer y sin embargo para hacer esta salsa están en su punto justo. Así que nada, comenzamos abriendo los guacamoles al centro. Le quitamos la pepita, el hueso gigante que llevan, ese lo desechamos y ahora lo que voy a hacer es vaciar el contenido, toda esa carnecita del guacamole en un bol. Fijaros, con una cuchara sale perfectamente porque ya os digo que están súper maduros. Así que nada, ahí con cuidado los saco y ahora vamos a hacer el otro. Creo que con uno sería suficiente puesto que luego no se conserva durante muchos días en la nevera y es mejor hacer poquita cantidad y repetir que hacer mucha de golpe. Pero bueno, como es fin de semana y aquí va a haber gente desfilando por la cocina pidiendo el desayuno esa tostadita de guacamole siempre apetece. Así que yo creo que el fin de semana lo pasamos rapidito con esto. Bien, una vez que tenemos ahí los dos guacamoles ya con la carne separada con un tenedor, fijaros que fácil, lo voy a ir aplastando. Y nada, como os digo, están tan maduros que es como un purecito ya según sale. Esto se hace en un pis-pas. Fijaros que hoy no necesito ni adelantar el vídeo en ninguna de sus partes porque es súper rápido, no tardas nada. Cinco o seis minutos es lo que tardas en hacer esta preparación. Y yo porque estoy muy lenta, si no, vamos, un salteamén. Pues lo dicho guapis, ahí con el tenedor hacemos un purecito y cuando ya lo tenemos lo apartamos. Ahora voy a coger este tomate lavadito, le voy a quitar el corazón, esa parte de ahí, la retiramos y lo que vamos a hacer es hacerlo taquitos. El tomate, cuanta mejor calidad tenga, mejor que mejor. Aquí sí que no utilizo un tomate de aprovechamiento porque no me merece la pena. Voy a pelarlo un poquito para que el tacto luego sea más apetecible ya que además este tomate tiene una piel muy durita. Estaba muy rico de sabor porque utilicé el otro medio anoche para cenar pero la piel ya os digo que está durita. Todavía no es buena temporada de tomates y eso se nota. Estoy deseando que llenen los tomates de temporada porque es algo que me pierda. Bueno, pues separamos esos trocitos de piel y ahora como os digo vamos a hacer cuadraditos pequeños con este tomate. Yo para el tomate siempre cojo un cuchillo de sierra, me apaño mucho mejor porque con el cuchillo afilado me patina y ya me he llevado un susto más de una vez así que siempre cojo el de sierra. Ese grande que puedes usar también para el pan, pues para el tomate me va perfecto. Y aquí vamos. Con paciencia, ya sabéis que lo mío no es lo del cuchillo. Bueno, la rapidez esa de los chefs no es una característica en mi cocina pero bueno, también es verdad que yo soy una persona que voy sin prisas. Me gusta dedicarle a todo el tiempo necesario. No me gusta correr, por eso adoro madrugar. Porque lo de las carreras y las prisas no me gusta para ninguna cosa. Me gusta tomarme mi tiempo para todo. Ojo, que si hay que correr, se corre. Pero eso lo dejo para la obligación del trabajo. En casa, todo con mimo y todo con detalle. No hay nada mejor para darle mimo que no llevar prisa cuando estás en la cocina. Os he dicho muchas veces que la cocina es creatividad y aquí lo que hay que hacer es disfrutar. Así que cuando estás disfrutando no tienes prisa porque el tiempo pasa a volar. Bueno, pues ya queda menos. Ya tengo ahí mi tomatito preparado. Bueno, la verdad es que para no ser temporada este tomatito huele que alimenta. Qué lástima que no pueda transmitiros los olores. Pero es cierto que tiene un olor a tomate rico, rico, rico. Es el símbolo de que ya vienen días de sol. Que espero que vengan porque estamos un poquito hartos de agua, ¿no creéis? Aquí en la zona donde yo vivo es que no para de llover. Hace un día de sol y cuatro días de lluvia. ¡Madre mía! Bueno, hoy por suerte es de esos días que toca de sol. Venga, pues ahora vamos con la cebolleta. Y lo mismo. La cebolleta la voy a picar muy menudita. Para esto cojo el otro cuchillito, el que es afilado. Y mirad, con un cuarto de cebolleta yo creo que tengo más que suficiente. Esto le podéis echar al gusto. Realmente el tomate y la cebolleta no es algo necesario en el guacamole. Pero a mí es que me vuelve loca. Y además así tengo un paté de guacamole mucho más consistente. Con más sabor y más alegría. Una vez que lo tengo todo, lo voy a incorporar a esta fuente donde ya tenía el guacamole machacado. Ahí vamos metiendo todo dentro. Y le vamos a dar bien de vueltas. Para que todo se mezcle y se integre perfectamente. Y fijaros que desayuno más completo me va a salir. Delicioso. Me muero de ganas de probarlo ya. Ahora cogemos medio limón. Y lo que vamos a hacer es exprimir todo su zumo. Para retardar un poquito el oxidamiento del aguacate. También porque el limón potencia el sabor de los alimentos. Y entonces vamos a conseguir que todavía esos sabores estén más vivos. Y sea una explosión de gusto en tu boca. Mira, ¿veis? Queda una maravilla de paté. Si no te gusta con tanto tropezón, pues lo que puedes hacer es picar el tomate más medudito. E incluso saltarte el paso del tomate y la cebolleta. Pero de verdad que os aseguro que es una combinación que está deliciosa. Así que nada. Mirad, yo ahora tengo este tupper de cerámica. Y aquí es donde lo voy a guardar en mi nevera. Esa tapa hermética y el tupper de cerámica. En cristal también se conserva muy bien. En plástico el casero es donde peor se conserva. Así que ya sabéis, si tenéis un tarro de cristal reciclado mismamente, nos sirve perfectamente para este cometido. Bueno, y me voy a dejar ahí un poquito sobrante, porque si os parece, yo ya me voy a poner mi tosta y voy a desayunar. Aquí son las 5 y media de la mañana y voy a ir abriendo boca antes de que se levanten los demás y no me dejen nada. Así que fijaros, esas tostitas que son las que yo uso para el desayuno, que son de centeno integral. Y me voy a hacer mis dos tostaditas. Y fijaros que pinta. Luego a mí me gusta al guacamole echarle un poquito de sal y un poquito de aceite. Eso lo hago siempre por encima. Con lo cual, la mezcla que he preparado la dejo totalmente sosa, cada uno a su gusto. Voy a repartir bien entre las dos, porque una me ha quedado muy generosa y la otra me ha quedado más pobre. Fijaros, un poquito de sal rosa del Himalaya molida por encima y un chorrito de aceite virgen extra de oliva. Del bueno, del mejor que tengáis, porque lo merece, merece la pena. Guapis, voy a ver si desayuno. Espero que tengáis muy buen día. Gracias por verme. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.